A pocos días de convertirse en madre por segunda vez, Violeta está disfrutando de la recta final de su embarazo. Muy nerviosa por la inminente llegada de su pequeña Gia, ha asistido a revisión de monitores para encarar las últimas semanas de gestación. Así, ha querido mostrar su nerviosismo ante el nacimiento del nuevo miembro de su familia. De esta manera, ha querido explicar también que no sabe si llevará a la pequeña Gala a ver la cabalgata de Reyes debido a que aún no lo entiende muy bien. Una duda que ha confirmado tras exponer una conversación con su matrona en la que le confirmaba que al no andar mucho tendrá menos posibilidades de un parto prematuro. Con todo preparado para la llegada de Gia, no ha dudado también en compartir con sus seguidores que Fabio y ella llevan economías independientes tras recibir multitud de críticas a raíz de afirmar que le había vendido su antiguo teléfono. Un mensaje que no ha gustado a todo el mundo y con el que ella no ha tardado en bromear. Sin duda, la influencer está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida en el que, llena de nervios, espera la llegada de Gia.